El recordatorio dice que se nos fue, pero al rato hay que ir a atender a los que todavía se están en casa. Ayer estuvieron en el Villa Zapata. Hasta las 10 de la noche estuvimos. Tú lo has vivido muchas veces, una situación igual. Sí. Yo estaba una madre desesperada queriendo sacar a su hijo de esa casa porque le dijeron que había problemas de que estuviera. Desgraciadamente no había nada. Pero estuvimos hasta las 10 de la noche hasta que ella más o menos se tranquilizó de que allí ya no había nada que buscar. Pero seguimos en la lucha buscando. Ahorita nos comentabas dos puntos importantes en Mexicali donde siempre encuentran cadáveres y restos. ¿Dónde son? Normalmente en el Zapata. Cuantas veces hemos ido, cuantas veces sale positivo el Zapata. No sé qué hacen ahí, pero siempre es positivo. Y si te vas al tuliche, en pleno día hemos andado nosotros buscando los restos que dicen que son de Diego. En pleno día ves que avientan un bulto al canal. En pleno día. ¿Dónde está la seguridad que debe de promover el gobierno? Porque para eso está. ¿Dónde está? Quiere decir que los delincuentes ya no tienen miedo. Porque en pleno día avientan los cuerpos a un canal. Entonces tiene que ponerse las filas de este gobierno porque yo creo que sí nos ha quedado a deber muchísimo de la seguridad pública, que es trabajo de ellos. No es nomás aventar corazoncitos y sonreír. Está muy bonita la doña y lo que tú quieras. Pero aquí la ciudadanía lo que quiere es su humildad. Y las madres lo que no quieren es que se desaparezcan sus hijos. Gracias.